El Ipanema B Grande y B Grande ofrece conexión wifi gratuita, aire acondicionado y desayuno diario y se encuentra a solo 200 metros de la famosa playa de Ipanema de Río de Janeiro. Se encuentran a 500 metros de la playa de Copacabana. El Ipanema B Grande y B Grande cuenta con habitaciones familiares privadas y habitaciones compartidas. Todos los alojamientos están decorados con colores distintos e incluyen camas de madera, ventilador de techo, taquillas individuales y luces de lectura. El baño compartido tiene ducha de agua caliente. En el Ipanema B Grande y B Grande hay un jardín y una terraza con hamacas. También cuenta con cocina compartida y salón común. Además, se ofrece consigna de equipaje y servicio de lavandería. El Río Hostel Ipanema está situado a 12 kilómetros del centro de Río de Janeiro y a 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Galeao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.